Ok, aquí les voy a hacer un desglose total, porque me lo pidieron, de los costos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta, además de la licencia, correr este negocio? Porque sí se va convirtiendo en un negocio conforme vas avanzando. Ahora, puedes empezar tú solo, tú sola, y hacer la automatización, y vender, y hacer todo, y quedarte tú toda la utilidad. Yo me he dado cuenta con el tiempo, no solamente con este negocio, sino con otros, que si tienes gente capaz y formas un equipo, llegas más lejos, ¿no? Lo que dicen. A lo mejor si tú solo ganas más rápido dinero, pero con un equipo llegas más lejos. De mi parte, yo tengo un hermano, él es ingeniero de sistemas digitales y robótica, y para él esto de automatizar en high level es facilísimo. Entonces, yo soy el lado del marketing, entonces yo le comunico las estrategias y lo que queremos automatizar hablando de marketing, y él lo automatiza. Te platico esto porque sí te aconsejo que busques a un ingeniero o una ingeniera que le entienda la automatización, con quien pueda hacer mancuerna, y la chamba se te va a hacer mucho más fácil. Yo ahora solo me dedico a vender a la parte comercial, y la automatización se la puedo dejar a expertos, ¿no? Entonces, hablando de los costos, primero, te puse los planes, ¿no? El de $97 dólares, que ya no lo uso, porque como que ya te lo puse para que veas por qué ya no lo vendo. El de $147 dólares, el de $197 dólares, y el de $297 dólares. Entonces, hablando de Latinoamérica, usamos WhatsApp, todos. Entonces, yo antes vendía el esencial sin WhatsApp, porque WhatsApp es un costo de $39 o $49 dólares, yo te explico cómo funciona. Y entonces yo vendí el esencial sin WhatsApp, pero al final metía SMS. Entonces, de repente, mandaban muchos SMS mis clientes aquí en México, por las automatizaciones, ¿no? Toda tu lista de contactos, mandar la petición de reseña de Google, y cada SMS cuesta. Entonces, me pasó con un cliente que la cuenta de SMS de un mes fue de $4,000 pesos mexicanos, que son $200 dólares, y pues salí perdiendo, ¿no? Aquí pagué $200 dólares cuando yo estaba cobrandole $97 dólares a ese cliente. Entonces, yo eliminé por completo este plan, y me fui al esencial, ya con WhatsApp, por $147 dólares. Pago los $39 dólares a Plevo, ilimitado. Ahora, lo de los $39 o $49, depende de cuántas cuentas tengas. Si tienes 10 o más cuentas, te cobran $39 dólares por cuenta, y si tienes menos, te cobran $49 dólares por cuenta. Yo igual te dejé en el video de Aplevo un link, donde si le picas, es mi link de afiliado, y te hacen $10 dólares de descuento en esa cuenta que vayas a abrir. Entonces, aproveches el link que te pasé para que te hagan esos $10 dólares de descuento, y en tu primera cuenta que cierres, te salgan $39 dólares. Ok, entonces, tenemos nuestro primer, lo que cobramos, menos la comisión de Stripe. En este caso son $8 dólares la comisión de Stripe. Menos el pago de WhatsApp, que en realidad aquí creo que la tengo muy alta. La tengo en 5% de comisión. A veces es 3%, depende de qué país. Entonces, checa tú eso. Chance es menor esta comisión. Pero bueno, digamos que es la más alta. De $8 dólares, menos el pago de WhatsApp. De los $150 dólares me quedan $100 dólares. De ahí yo tengo que pagarle a mi ingeniero de automatización para que se encargue de ese lado. Le pago $30 dólares en este primer plan esencial. Me quedan $70 dólares. Y tengo un margen de utilidad del 47% en este primer plan. Acá, lo mismo. Comisión de Stripe, WhatsApp. Le pago $50 dólares a mi ingeniero de automatización porque es un poquito más trabajo el plan básico. Me quedan $96 dólares, $97. Tiene un margen de utilidad del 49% este plan. Y el último, el pro, es el más atractivo porque cobras $297 dólares. Pues pagas tu comisión, pagas lo mismo de WhatsApp. Le pagas un poco más a tu ingeniero, $70 dólares. Y ya a ti te quedan $171 dólares. Que ya libres. Tiene el 58% de margen de utilidad. Este tema del break-even significa cuántos tengo que vender de estos planes para salir tablas, ¿no? Para estar en ceros. En el primero, 13 planes. Y luego aparte, si metes SMS, puede ser peor. Entonces yo lo quité. En el segundo, cuatro planes. Tienes que vender cuatro planes esenciales para estar tablas. En el básico, tres planes esenciales. Digo, tres planes básicos. Y en el profesional, dos planes nada más. Y ya estás ganando. Ni siquiera tablas. Aquí ya estás ganando. Aquí te dice como una tabla de cuántos clientes tienes en cada plan. Lo que estarás ganando ya en utilidad. Que es aquí. Después de pagarle a tus ingenieros. Aquí pierdes. Aquí ya ganas en el esencial $400 dólares con 10 clientes. Aquí $670 dólares con 10. Y $1,400 dólares. O sea, ya se pone atractivo nada más con 10 clientes. Y 20 clientes es donde ya es... Uf, ya paga las cuentas, ya paga tu renta. Ya está súper cómodo, la verdad, ganar estas cantidades de dinero. Hablando de 10 clientes. 20, perdón. En cualquier plan. Ahora, yo también aquí puse una gráfica para mis ingenieros, ¿no? De automatización. Oye, si tú estás atendiendo a 10 clientes, puedes ganar $300 dólares fijos. $500 fijos, $700. Y así va creciendo. Se va multiplicando 20 clientes, 50 clientes. $2,500 dólares ya son $50,000 pesos por manejar 50 clientes en el plan básico. Ese es un excelente salario. Y lo padre de este modelo de negocio es que al principio sí le dedicamos mucho tiempo al cliente. Unos dos meses, tres meses. Tienes que estar ahí con el cliente armando todo, atendiéndolo. Pero ya después, a partir del tercer o cuarto mes, ya te desprendes. Ellos saben usar su sistema, lo empiezan a usar. De repente te dicen alguna duda. Pero digamos que la carga de trabajo baja muchísimo. Entonces, no vas a cerrar 50 de golpe. Vas a ir cerrando 5, un mes, 3, otro, 4, otro, 10, 1. Entonces, la carga de trabajo se va a ir administrando hasta el grado en el cual ya tengas 50 clientes activos. Pues tú vas a ganar 50,000, pero a lo mejor nada más vas a estar trabajando con 5, 6, 7 cuentas ese mes activo, ¿no? Entonces, por eso se vuelve tan atractivo este modelo de negocio. Y bueno, ya hablando de 100, se mete 100,000 pesos el ingeniero en el plan básico o 140,000 pesos. Bueno, sí, dólares, 7,000 dólares en el plan profesional. Y tú, como el negocio, le queda utilidad casi 10,000 dólares y 17,000, casi 17,000 dólares con 100 clientes. O sea, esto está súper atractivo. Y bueno, no me voy a meter en lo otro. Nada más aquí te voy a enseñar como el estado de resultados, que son mis ventas. Estamos hablando de nada más 3 clientes, donde cerramos a 2 planes básicos y un plan profesional. Mis ventas son de 700 dólares casi, menos lo que me cobra WhatsApp y la comisión de Stripe, me quedan 535 dólares. Pongo este apartado de descuentos porque yo manejo un esquema con mis clientes de que si me pasan referidos, les hago un descuento de 30 dólares al mes. Mientras ese referido que me pasaron, yo lo cierro y estoy activo, yo les voy a hacer ese descuento de 30 dólares. Entonces, aquí a veces meto los descuentos que tengo activos con mis clientes que me pasan referidos y los cierro a esos referidos. Luego los dominios, por cada cliente, si le haces página web, vas a comprar algún dominio. Entonces, esto nada más lo multiplicarías por los dominios que tengas activos de tus clientes en Cloudflare. Es muy barato, muy, muy barato. 2 dólares por 3 dominios. Vamos a poner que nada más un dominio. Ah, pues sí, 3 dominios, porque tenemos 3 clientes en teoría. Si tuviera alguien en ventas, le pagaría la nómina, pero ustedes ahorita no van a tener nada. Tú vas a hacer el de ventas, entonces no te preocupes por eso ahorita. En Flowcode, si lo adquieres, el plan profesional para hacer múltiples códigos QR, te costaría 9 dólares al mes. Pero al principio te dan, creo que 5 códigos gratis. Entonces, tus primeros 5 clientes no pagas Flowcode. Y luego, pues tu costo fijo, ¿no? La licencia de 297 dólares al mes por usar el High Level y venderlo. Entonces, con 3 clientes yo me quedo con 57 dólares, que puede parecer no tan atractivo. Pero si llegamos a 20 clientes, como yo estoy ahorita, que tengo 15 en básico, tengo 3 en profesional y tengo 2 en el esencial. No, hombre, tengo 6 en el esencial. Y aquí, déjale quito, tengo 11 básicos. Ahí está. Ya viéndolo así, ya tenemos 3,900 dólares en ventas, menos Whatsy Stripe, 2,900 dólares. Los descuentos, ponle tú que sí hago descuentos, no sé, unos 300 dólares de descuento por 10 clientes que me pasen referidos. Ah, es mucho. Unos 200 dólares en descuentos. Y luego en dominios, pago 20, pon tú. Que de hecho de algunos no pago dominio, pero digamos que pago 20. 15 dólares, no es nada. Luego de el payroll, ya me lo ponen automático porque agarro a los clientes de automatización. Aquí le pago 940 dólares a mi ingeniero, que son casi 20,000 pesos. Y luego Flowcode, pues pago profesional, se queda fijo. Mi costo se queda fijo, esto está súper a gusto. Y mi profit es de 1,000 dólares. Me estoy metiendo casi 20,000 pesos y tengo un margen de utilidad del 27%. Con 20 clientes. Si esto lo duplicamos y aquí tengo 22, acá tengo 6, tengo 12. 20 clientes, pues ya, crece todo esto, ¿no? Y si tuviera más profesionales, plan profesional, digamos que vendo 10, 37% de utilidad. Si vendo 15 profesionales, es lo que más nos deja, 40% de utilidad. Me estoy metiendo 83,000 pesos, 72,000 pesos. Depende de cuánto valga el dólar en ese momento, hablando de pesos mexicanos. Y así te vas, ¿no? Tú haz tus cuentas y diviértete.